La otra, estas son nomás para que estén hablando de cómo si yo estoy favoreciendo a uno o no, porque yo estoy siendo neutral, y como le estaba diciendo la chicleña a la vez, a mí me vale riata si ganan ellos, o si ganan aquellos, nada, esto es por físico, destreza física, y a veces también un poco de estrategia, pues, de quién manda a competir con el otro, si el otro es más débil, es más fuerte, pero si en esta gana el débil, gana el otro el fuerte, y un montón de cosas, pero esto es un juego al final de todo, ajá. Es que yo siento que, o sea, péjense y cállense, yo siento que, o sea, tal vez es un juego, tal vez si somos, ahorita somos rivales, pero eso no significa que tenemos que tirarnos unos a los otros, somos un canal, y yo prácticamente siento que lo hacemos para nuestros compañeros, o sea, nada más termina el juego, nosotros ya somos plagas, somos los mismos de siempre, no es que de verdad todo el tiempo va a ir. Bájame hasta machetazo, me lo estaba apreciando ayer. Bájame, machetazo. No estábamos diciendo eso, vaya. Entonces, lo que quiero es que le quede claro a los dos capitanes, que si yo saco una tarjeta amarilla, significa calmado. Si yo saco otra amarilla, significa, te lo advertimos, no hiciste caso, automática roja. Nada más una pregunta. Ajá. Vaya, por lo menos, si vos no lo alcanzas a ver y algo otro de los equipos contrarios lo ven, y te lo van a decir a vos, no solo por eso también va a dar una tarjeta, porque no... No, yo tengo que estarlo viendo y escuchando, porque por ejemplo, si yo veo a la Nayeli y la Fátima juntitas, obviamente no van a estar hablando nada, y más que yo conozco las miradas de todos. Yo conozco algo en las demás, en el grupo, porque casi que se da más que todo. Y vienen ellas y te dicen, mira, que ya estaba diciendo esto, o sea, no te vas a dejar llevar. Igual que yo conozco también a la Bessi y a la Alejandra, y yo sé de que... De que ahorita la Fátima no estaba diciendo nada sobre eso. Ajá, chivo. Pero también conozco a la Alejandra y a la Bessi, y yo sé que si ellas están así... Entonces, mire, amarilla para las dos. Así que también va para ustedes dos. Esto es de equipo, no es de pareja de chambrecitos, así que les recomiendo a ustedes dos que se separen y que mejor disfruten los juegos. Pero sí podemos apoyarnos así como... Claro, es que todo es normal. Estamos hablando de que yo he tratado de ser lo más neutral posible y no favorecer a nadie. Y como les decía a ustedes, ¿en qué puedo yo favorecer al otro? Si los que están compitiendo son ustedes. Si aquellos no lo pudieron pasar, ¿de qué depende de mí si pudieron pasar? Los capitanes fueron los encargados y han sido los encargados de elegir a cada uno de los miembros. O sea, el diablo pudo haber elegido a la Nayeli, la Nayeli pudo haber estado en el equipo de él. Igual con Pei pudo haber elegido a la otra y la otra estar allá. Esto no depende de mí, depende de cómo pasaron las cosas desde el principio. Lo que pasa es que ayer nosotros decíamos esto porque, por ejemplo, en el juego cuando tirábamos las pelotas, este se movía a agarrar la pelota, se movía a tirarle al otro, se movía del puesto donde estaba. Y en cambio cuando nosotros estuvimos ahí, usted le decía, mire más atrás, mire no se mueva. Entonces eso es lo que nos tirábamos. O lo que dijo también del lodo, cuando yo estaba pegando, eso ya estaba duro. No, vaya, vaya, vaya. Escúchenme, voy a aclarar. No tengo que estar aclarando porque yo solo... Y ya, pero les voy a aclarar. El diablo estaba allá donde está bastante cerca. ¿Verdad, diablo? Vos estabas allá al principio, ¿verdad? Y él estaba en la orilla. Tal vez se movía medio acá, medio acá. Pero estaba el Chelito, Chelito, ¿cuántas veces te dije? No te movas. Toño se movía, daba como cinco pasos para un lado. Y Javier también. Se movía, daba cinco pasos para acá, cinco pasos para allá y agarraba pelotas. A la Alejandra le llamé a montón de veces la atención. Ella estaba por allá y le llamaba la atención a cada rato. Una cosa, yo iba a la parte de usted y yo lo que hacía mejor apoyar. No le decía yo, hey, Javier, mira. Otra cosa. Y con respecto a lo del lodo que dice la Jocelyn, Allá habían dos chipustes de lodo fresquecito. No, es que ese lodo era fresco. Yo estoy hablando de lodo fresco. No estoy hablando de lodo que echaron cuando la Gladys pasó, que era tierra allá que estaba ahí, que estaba seca y se mojó. Estoy hablando de dos chipustes así de lodo que habían tirado ya puesto ahí. Ajá. Vaya. Déjalo de atrás, atrás y déjalo de atrás. Ok. Entonces, espero que esto quede claro. Y por favor, le pido a los de la plaga, sepan comportarse. Porque si ustedes se fijan, tenemos gente invitada y están dando vergüenza. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a decir? Que aquí parecen perros y gatos. Que por un juego y sacan sus uñas. No, hijo. Ah, si ayer una suscriptora me dijo yo, pues es que solo en los videos peleaban. No, no le digo yo. Es cierto. La suscriptora a mí también me dijo, pues la media si son ustedes. Yo le dije, bienvenida a la vida real. No, es que es cierto. Es que es cierto. Desde ayer se dijo y yo creo que... O sea, sí tiene que haber rivalidad. Si no, pues entonces todos vamos a estar... Ah, vaya, ganen ustedes. Es que, espérate, eso. Es que, mire, hasta en un partido del juego, cuando la sangre se cae. Sí, sí. Hasta en hermanos, chocan y... No, pregúntale a Pepe y la Pepa. Ahí no hay ni siquiera hermano para un Pepe. No hay ni hermano, va. Ajá, con Mickey. Eso es como un partido de fútbol. Puede ser un hermano, un primo, un tío, lo que sea. Pero en un partido de esos, ahí nadie se conoce. Sí, pero depende también. También, si uno va, también se sabe controlar. Imagínense que ellos vayan ganando y quieran hacer un almuerzo entre ellos. Nosotros podemos ir también. Está bien, sí. Vaya, entonces queda claro. Queda claro. Evitémonos, por favor, y les voy a decir desde ahora. Les voy a decir para que entiendan. Les voy a decir para que entiendan. A mí me vale si ganan ellos, si ganan ustedes. Entonces, yo no gano nada si gana uno u el otro. Al contrario, puso 200 dólares y se vuelve a perder. Exactamente. Entonces. Y si se anima y salen bien, es poner otro todo. Yo no estoy favoreciendo a nadie. Yo nomás estoy con una cámara dirigiendo los juegos. Yo no puedo y no influyo en nada. Si yo veo que uno hace una falta, yo lo voy a corregir. Con tarjeta amarilla o con tarjeta roja. No coma compadre tortuga nadie. ¿Qué es lo que están hablando? Para hacer el juego. Ok. Dicho esto, las reglas también aplican para el juego. O sea que, si uno de los competidores agrede al otro del otro equipo y que se vea que la falta es intencional, entonces se va a llevar una tarjeta roja automáticamente. Hay que revisar el bar. El bar. Dependiendo que tan grave sea. Y como yo la vea también, pues porque en realidad eso también depende. Porque aquí no hay bar, lastimosamente. Aquí me está diciendo el diablo que revisemos el bar, pero lastimosamente no hay bar. El otro bar le está diciendo. Ah, ok. Entonces, como aquí no hay bar, como yo vea la falta y si la veo que es intencional o no, ahí se aplica. En el juego que vamos a hacer allá. Si yo veo que un equipo hace trampa o está haciendo trampa, que, por ejemplo, empieza a jalar antes del tiempo, yo voy a, ahí se voy a hacer el referí y yo voy a determinar si están haciendo trampa. Protesto, ya tenemos ya el barbe. Ah, ellos la pueden hacer de barba como jueces. Ya tenemos el público. Bueno, la regla sonrativa, no, pero si, yo siento que si hacer trampa en el juego, para mí automáticamente es mejor para el punto para el equipo que está haciendo. No, es que depende de lo que hagan, depende de lo que hagan. Vaya, porque, por ejemplo, yo digo, a la cuenta del pito van a empezar a jalar y yo hago como que voy a pitar y ya empiezan a jalar. Vaya, entonces, no, vamos a comenzar de nuevo. O sea, depende de lo que sea. ¿Por qué uno ya lo están bajando, pues? No, o sea, no que he bajado. Una piensa que ya va a pitar. Y regresamos otro día, bajan, cabal. Entonces, depende cómo sea. Yo creí que ya iba y me dice, sigue seguido. Entonces, ahí es como... Ajá, cabal. Entonces, depende cómo sea la falta. Y ahí vamos a dictaminar si el equipo, o sea, completo, hizo trampa de que yo dije, por ejemplo, qué sé yo, pare un momento o lo que sea, y aquellos aprovecharon y jalaron. Y fue, o sea, fue nulo porque ya había dicho. Entonces, obviamente, punto nulo. O le pasa el punto al otro equipo, como sea. Pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a ir viendo. Pero lo de la tarjeta roja y amarilla es que si por allá se encuentran dos y yo veo que aquel le dio una gran patada así, tarjeta roja. Strike. Ok. Tarjeta roja. Ajá. Vaya, entonces, dicho todo esto, diviértanse. Suerte para todos. Y siempre tengan en mente, este es un simple juego para divertirnos nosotros. Esto lo hacemos. Para divertirnos, para divertirnos y para divertirnos. No se le agarren personal, chiclín. Ahí llega, que ya cambiaste tu carita. Es que cuando te dije yo primero, de un solo. Sí, desde ayer tenía que haber sido. En todos los juegos, exactamente. Cuando sean juegos así oficiales como estos, tiene que haber reglas también de ese tipo. Ayer me sentía cholo y me siento incisible. Porque imagínense si hubiéramos tenido la tarjeta amarilla, y aquellos que estaban ahí se movían a cada rato y no hacían caso, en lugar de estar diciéndole Alejandra para atrás o Chelito para atrás, sacábamos tarjeta amarilla la primera. Si no volvían a hacer caso, tarjeta y para afuera. Estaba más fácil. Así que a partir de hoy, nueva regla. Corina, ¿estás bien, Corina? ¿Segura que vas a continuar? ¿Se siente bien? ¿100% segura? Porque mira, ya tenemos la hermana de Fátima, creo que quiere entrarle también. Le veo ganas. Sí, la primer hijo del oído. Vale, entonces, vamos. ¿Quiere jugar también usted? No, despacito. Lo que podemos hacer es que si hay un juego, que la Corina tal vez está muy pesada por ella, que ella la suplante a ella. Va a venir la gemela también, cama. Va a venir la gemela también, dice. Va a venir, va a venir, gracias. Ah, pues la incluimos uno y uno. Sí. Ajá. Y todos los que le bajen la comida, no nos confundimos, ¿quién es, quién? No me parece. No me parece. ¿Qué oye son mellizas? Mellizas. Son mellizas. ¿Sabes qué es la diferencia entre gemela y melliza? Sí, es que no nacieron en el mismo... Sí, ya no fue. En el mismo vientre. Y no nacieron en la esquina. Sí, es que no nacieron en la esquina. Sí, es que no nacieron en la esquina. Lo mismo... No le diga, no le diga. Ya, ya, usted ya sabe. Pátima, usted mira el video de vez en cuando. Sí. Y no le da vergüenza que la vez esté a la barra. Es la representación de la barra. No. Siempre hemos dicho eso. Es que qué vergüenza, de verdad. Gracias a Dios. Cuando vinieron tus profesores ayer, tus maestros de la escuela. Antier, yo sentí la vergüenza que vos sentías. Usted no, yo sí, porque se olaron maravillas de mí. Bueno, entonces ahora sí estamos listos. Nos vamos a trasladar para aquel sector de allá. Vamos a preparar los lazos porque viene una competición. Sí, desde el principio dijimos que la fuerza de lazo. Vamos, equipo. Aquí, miren, le vuelvo, le vuelvo a mostrar. Tarjeta María, tarjeta roja. Tarjeta roja significa inmediata expulsión. Si el juego está en curso, sale de ese juego y también del siguiente juego. En el juego, vaya. Si, por ejemplo, vos ahorita decís algo que, va, te metes conmigo como árbitro. O te estás riendo así sarcásticamente. No estamos en juego todavía, ¿ok? Te saco, no, que juego es todo. Juego es desde que estamos grabando. Ok, yo te saco la tarjeta María porque no fue tan grave. Es como, ajá, acabar. Entonces quiere decir, ya, bajale. Pero si vos, otra vez, tarjeta María. Significa que de este juego no vas a poder participar porque ya está en curso y del otro tampoco. ¿Ya? Son dos nomás. Y si los vende, Jonathan, tarjeta roja. Tarjeta roja, la primera. Por eso. Pero, vaya, este va a ser, este es el juego 6 y después falta de juego 7, donde vos no participaría. Pero eso le da ventaja al equipo azul porque va a tener un integrante más. Y si, ya en el octavo, noveno y diez, si vas a poder entrar. Ya. Y si te sacan dos rojas, o sea, que ahorita te ganas una y en el otro juego te ganas otra. Ahí sí, expulsada de toda la competición. Ya, la camisa anda pidiendo. Vaya, ahí sí, estamos listos con Tocho. No, 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 no Gracias.